En horas de la tarde, el Gobierno Nacional y la Conalle firmaron acuerdos. Prácticamente se culminó el paro nacional. Tras la firma de acuerdos conjuntos, indicaron que tienen 90 días para poder dar solución a todas estas acciones que habrían firmado. Mientras tanto, varios comerciantes de la avenida 15 de noviembre indicaron que estaban a punto casi de la quiebra. Varias pérdidas, pero sin embargo optimistas ante esta finalización del paro. Vamos a conocer qué es lo que opinan ellos. Bueno, para nosotros lo que somos microempresarios, pues agradecidos de que se haya terminado. Todo lamentablemente no compartía esto del paro. Muchos dirán que sí, muchos dirán que no, pero por mi parte, yo creo que por la gran mayoría que nosotros tenemos microempresas acá en la ciudad, pues estábamos en contra de esto del paro, ya que no nos dejaban trabajar. Sí, que ya terminó, tantas estaban. Nosotros mismos estaban bien difíciles las cosas, las comidas. Todo estaba bien difícil. Ahora sí ya está bien difícil. Pérdidas muy grandes las que hemos tenido durante estos 18 días, tanto en el sector comercial como en el sector productivo, porque no han podido llegar los productos. Con esta terminación, digamos, del paro, esperamos reactivarnos nuevamente. Estamos muy atrasados. No hemos dejado de trabajar, pero no hemos estado tampoco trabajando para ganar. Hemos estado trabajando a pérdida prácticamente. Nosotros hemos suspendido al proveedor de los pollos hace más de 10 días. Hemos suspendido al proveedor de los huevos más o menos así mismo hace unos 10 días, porque hubo un incremento desmedido de precios. Las personas que estamos vinculadas al sector comercial tenemos que tener claro de que nosotros no estamos para aprovecharnos de las ocasiones, sino más bien para servir. Por esa razón, dado el incremento exagerado del precio, hemos preferido suspender esos productos. Y esperamos pues que poco a poco ya vayamos complementándonos. Hemos afectado a todos, a todos, pienso yo, y a nosotros. A mí también es como comerciante, ¿no? Porque yo tengo empleados que tengo que cancelar, servicios básicos que tengo que pagar. Y ahora toca pagar. O sea, no es porque hemos estado en el paro, no nos van a perdonar. Toca pagar. Entonces, bueno, no podríamos decir que se llegó a un buen término. No esperemos. Ojalá el gobierno cumpla lo que prometió y no volvamos otra vez a estar en esta crisis. En esta crisis. Y podamos ya tener un Ecuador que salga adelante, un Ecuador que sea acogedor. Luego de culminar el paro nacional tras 18 días de paralización, podemos observar que ya con normalidad circula el tránsito. También se conoce que las vías estarían ya abiertas tras finalizar este paro nacional. Con edición de Yocchichán, informó Rocío León, Noticias al Día.